Así como le estaba haciendo ahí. No, es que como me siento bien débil. Voy a hacerla y hacer una vuelta siempre que voy a hacerla. Se marea. Váyanle, váyanle los señores que están viendo ahí, mándenme unas vitaminas ahí a ella. No, voy a tratar de comprar una. Voy a pedir la frontera para que no se apunta a cuáles son las dos negros, ¿no? O la otra, porque sí me siento bien débil. Para mí esto es una sustancia ahí de arroz o algo así, ¿verdad? Sí, voy a desparasitarme, voy a ponerme inyecciones y voy a dar vitaminaje. Lo voy a hacer con la niña también ya esta. Ayer le voy a desparasitarme a ella y le voy a dar vitaminaje. Sí, porque es bueno desparasitarse antes de tomar vitaminaje. Porque si no hay veces no le caen bien con eso, pues. Sí, entonces hay tantas cosas, problemas así. Sí, problemas que se presentan y tantas cosas uno se dice, mucho que se sabe. Y es que esto es lo que se dice. Ajá. A esto lo pone más flaco a uno y lo hace a castaño. Ya sea vacío, pero es el marco. Ajá. Es que no se me ha dado grito, no se me ha dado grito. Bueno, sí, necesitas vitamina ahí. Vaya por favor, ahí hagamos una coleta ahí para, para este carrito de la Tejana ahí, para que compre unas vitaminas ahí. Bueno, hay unas vitaminas que llaman engordín. Bueno, me acuerdo que comprábamos antes en Gordín. Gracias.